Muy buenas a todos, soy Omar Domine y aquí tenemos un nuevo vídeo, más zonas militares En este caso vamos a ir a una zona militar que está cerca de la ciudad de Víbor, ¿vale? Ahora lo pondré en el mapa donde nos encontramos Vamos a ver la nueva zona militar que vamos a enseñaros en este vídeo Que se encuentra cerca de la ciudad de Víbor, ¿vale? Está un poquito lejos de la costa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Siempre hay cosas y ciudades cerca, lejos y bueno, es lo que hay Pero bueno, fijaros, yo la ciudad que quiero enseñaros es esta de aquí Esta ciudad de aquí, la ciudad de Víbor, ¿vale? Esta ciudad de aquí y la zona militar se encuentra por aquí, ¿vale? Vamos a acercarnos a Víbor Nos acercamos a Víbor, ¿vale? Aquí está la ciudad de Víbor y nuestra zona militar la tenemos aquí completamente Es una zona que está completamente oculta, ¿vale? En casi no se ve de ningún lado Acaso no te pongas a mirar en el mapa este, ¿vale? Víbor, base militar, cabanino Y la otra que está aquí al lado es Putosca, de Putón, Putosca, Putosca Pues Víbor, ¿vale? Pues vamos ahí con la base militar Vale, continuamos, hemos dicho que estamos en la zona de Víbor Subimos para arriba Y giramos la cámara En este caso, ahí está nuestra base militar Podemos tener un camino, que el camino está por aquí Tenéis la carretera, podéis entrar por aquí O campo otra vez, como de la gana Vamos, para ir a una carretera Que podéis ver el camino de llegada Vamos a ver Vamos un poco Y aquí vemos nuestra zona militar Que está un poquito oculta alrededor de los árboles Y nos se ve bastante bien, ¿vale? Está bastante bien Entramos, nuestro pequeño camino Tenemos aquí un granero Ahí podemos encontrar los típicos de siempre Acordaos que por dentro suele haber hachas Objetos varios, comida y demás Vale Aquí, pues Tenemos nuestra entrada Hay otra al final Entramos por aquí Una zona de entrada Y nos encontramos ya con nuestros barracones Acordaos que los barracones son muy importantes Porque dentro de los barracones Están la mayor parte de los objetos Armas Municiones Y demás Vale Continuamos Seguimos dando una vuelta a nuestro acampamento Y nos encontramos más barracones Tenemos aquí otro barracón Tenemos otro barracón Que nos va a venir de lujo Más barracones Pero este está cerrado Y este también Un poquito vista aérea Y nos acercamos Y aquí tenemos el típico edificio de cárcel, ¿vale? Típico edificio Tenemos nuestra cárcel Con nuestras habitaciones Y demás Donde encontraremos nuestros objetos Ajá Vale Subimos Y vemos la perspectiva Bueno Aquí como podéis ver Muy bonito Se lo han currado Nuestro tanque aquí destruido Ya podría servir A ver si a partir de ahora Van colocando nuevos vehículos Y corros de combate Y bueno Vamos a hacer una perspectiva Desde el aire Esta es nuestra base militar No es demasiado Pero bueno Algo es Porque tiene tres barracones Y tres barracones Muy importantes Porque puede haber muchísimas cosas, ¿eh? Tres barracones Y una cárcel Bajamos Y aquí podemos ver Como está oculta Nuestra querida base A ver tantos árboles La ciudad de Víbor ahí A mano izquierda En el fondo Y demás Pues bueno No está tan mal En la ciudad Aquí en medio de la nada Que puede ser una zona De repostar Salir O continuar Pero bueno También si estamos en medio del campo Una buena zona Para venir Y quedarnos aquí ¿De acuerdo? Pues bueno Este es el otro vídeo De otra ciudad De la base militar Cerca a Víbor Y bueno Pues continuaremos Develando esos misterios En el mapa De más zonas militares Y demás ocultas O zonas inaccesibles Para que tengáis en cuenta Donde están ¿De acuerdo? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Comentarlo Como siempre Y ya me diréis ¿De acuerdo? Un saludo ¿De acuerdo?